Los libros se elevan desde un campo, produciendo un sonido delicioso, incomparadero, porque acepté las limitaciones de una conferencia. También tuve el placer de escuchar a un eminente crítico musical exclamar que esperaba vivir el tiempo suficiente para ver el final. De esta locura, por más, un alumno me dijo una vez, entiendo lo que dice sobre Betón y creo que estoy de acuerdo. Pero tengo una pregunta muy importante. ¿Qué piensa usted acerca de bajo? ¿Qué piensa usted acerca de bajo? Le dice. Ahora, ahora, ahora. Al final, ahora hemos llegado al final, hemos llegado al final. De la parte, de la parte, sobre la estructura, ¿eh? Sin embargo, se me ocurren otras cosas que decir sobre la estructura? Debe quedar claro por ello, que la estructura no tiene ningún sentido. Y, como hemos visto, la forma tampoco lo tiene. Claramente está empezando a llegar. ¡Buenos días! ¡Claramente, López! ¡Claramente, Javier! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Nunca, Jorge! ¡Buenos días! ¡Buenos días! La estudié, pero nunca se oí, nada más. Por ejemplo, hay algunas progresiones llamadas cadencias. La idea es la siguiente, progresar de modo que se vea entender la presente de una nota que no está en realidad, presente. Y engañar a todos al no llegar a otro sitio. ¿A quién se engaña? Con una cadencia, y con una cadencia de engaño, con una cadencia de engaño, hoy en día no al oído. ¿Qué es lo que se ha hecho? Si me ha hecho. Lo ramento por mí, este asunto es muy interesante. Era necesario hacer borrón y cuenta nueva. Esto me hizo no solo contemporáneo, no vanguardista. Era vanguardista. Usaba el ruido. Yo, yo, no habían sido intelectualizados. El oído podía percibirlos directamente. No, no porque no ve. No veo nada. No veo nada. ¿Cómo voy a dar la conferencia si no veo nada? Bueno, si es sobre la nada, nada veo, nada digo, nada de nada. Pensar en los sonidos como gastados. ¿Los gastó? Pensar en el sonido como gastados los gastó. Así pues. ¿A dónde estábamos? Ya. ¿A ninguna parte? ¿A ninguna parte? ¿Acaso estás disfrutando de la fresca brisa que por allí corre? ¿No, señor? ¿No, señor? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No es así. No. ¿Ahora lo que tú hicieras? ¿O no es así? ¿Para que te interese? ¿A qué? No. ¿A qué? ¿Por qué entonces? ¿Por qué? ¿Estás allí? ¿Allí? ¿Arriba? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Se mueve? Bueno, vamos, esto bien, esto también no, aquí estamos. ¡Basta! Vamos, recaminé. Aquí, aquí estamos. ¡Basta! ¡Basta!